Eso lo podemos hacer la fecha que viene y después empezar a descontarle al puntero. Nos queda jugar contra ellos, nosotros también analizamos que nos tocan las últimas fechas. Entonces, eso es lo que nos mantiene con la ilusión. Nosotros creo que tenemos un muy buen grupo, creo que eso es fundamental a la hora de conseguir un objetivo, pero debemos encontrar rápido una regularidad. Como ya te digo, la sensación después del partido de Temperley era distinta. Creo que el partido con Platense obviamente nos entristeció y te golpea, pero ya estamos de nuevo pensando en ser un equipo protagonista y tratar de tener resultados positivos. Pero yo no me pongo a ver que jugamos de una forma o de otra. A veces los rivales te plantean una cosa o te plantean otra, y por ahí nosotros tenemos que ser inteligentes y poder sortear el obstáculo que se nos propone. Que con Platense pudimos por momentos, por otros no, porque el segundo tiempo, más allá de que el rival se replegó un poco, nosotros tuvimos algunas oportunidades, pero no logramos nunca plantarnos en cancha. Y hay que pensar en lo que viene, que es Inemediato de Vida de Mendoza, y bueno, corregir los errores que cometimos y ganar el domingo que va a ser importante. Sí, tenemos que ser lo más parecido posible a lo que plasmamos en el local. Si bien son otras circunstancias, se dan diferentes momentos en los partidos y rivales y un montón de cosas, tenemos que, como dije, buscarle la vuelta de visitante. ¡Gracias!